¡Epa! Música El mariachi loco quiere bailar Y el mariachi loco quiere gozar Música Quiere bailar el mariachi loco Quiere gozar el mariachi loco Música El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere gozar Música Quiere bailar el mariachi loco Quiere gozar el mariachi loco Música ¡Elojó! Fierro candroleando El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco Ese es mi compa, ropa androleado Música 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 Música